Bueno, queremos agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan en la región de Los Ríos y hoy junto a nuestra Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Caterin Hugo, estamos haciendo una invitación a toda la comunidad en Valdivia, a todos los vecinos de la ciudad, a participar de este programa Museos de Medianoche, que hemos impulsado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, fortaleciendo su difusión para democratizar el acceso a las Artes, la Cultura y el Patrimonio en nuestra región, teniendo hoy día hasta la medianoche varios museos abiertos. Queremos agradecer la disponibilidad de los museos, del personal que trabaja en ello, para facilitar el acceso y fundamentalmente acercar a la ciudadanía, a la cultura, a nuestras tradiciones y fundamentalmente al desarrollo artístico que tenemos en cada una de nuestras regiones.